¿Lista? ¿Qué es lo que está haciendo? Estoy cansado. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo traigo, no se preocupe hijo. Ya más adelante donde hay gas, no se preocupe por eso. Nos quedamos en el camino por falta de pesos. ¿Aquí qué onda? Un paisano de New Mexico, más encargado. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quieren ir? ¿Para dónde le doy? ¿Dónde está el retorno? ¿Dónde está el retorno? ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias, gracias. ¿Aquellos son puñales? ¿De qué lado? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Hay de rojo, de verde, de frijol, de relleno, chicharrón, asadero con rajas y quesadilla. ¿Nos podemos bajar a sentar? ¡Claro que sí, primo! Oh, necesitamos pesos. Oh, poza. ¿Cómo está? ¿El ticoñito? Oh, pavo. Gracias. ¿Te gustó? ¿Vocito y el chaparra, por favor? Tengo mucho frío. Llegó la Colorado. y 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 a ver que van aqui, con esta salsita algo bien a ver si no me da mal con el chile y el café como quieras, esta amigas algo bien esta papa salsita un cafecito estan llorando por el sabor esta salsita es la buena la primer caseta es la de Villa Jujmada esta es mi tierra, con orgullo represento mi bandera puro locoteca su sueño se aferra mexicana mi raiz raza guerrera es asi que esta es mi tierra con orgullo represento mi bandera puro locoteca su sueño se aferra mexicana mi raiz raza guerrera esta es mi tierra esta es mi tierra con orgullo represento mi bandera puro locoteca su sueño se aferra mexicana mi raiz raza guerrera es asi que esta es mi tierra con orgullo represento mi bandera con orgullo represento mi bandera puro locoteca su sueño se aferra mexicana mi raiz raza guerrera esta es mi tierra esta es mi tierra puro locoteca su sueño se aferra Puro locoteca su sueño Gracias por ver el video. 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 ¿Qué dijo Marcos? ¿Qué dijo Marcos? Agarritos de las manos se me van a chingar. ¿Me acuerdas que dijo eso? El día del Thanksgiving. Muchas gracias. 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 ¿Y por qué anda con pinches andalias? Es que le digo que aquí debe de andar cuando... Genny, botas, botas... Y luego luego le voy a poner los zapatitos. Le dijo a Jorgito venía por las tortillas ahorita y venían a andalias. Le dije, wey, es porque traía los pinches botas, wey. ¿A qué anda el primo Jorge? Ahí anda, llegó a los 3 días también. No, fue el cotorreo. No, fue el cotorreo. ¿A qué onda con este güey? ¿Se pone el pedo o qué? No, yo nomás estoy diciendo que no. Ah, bueno. No, 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 no. Ahorita lo metamos allá con los pinches marrones para que. No, 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 no. Este güey le vale madre todo el pedo. Y él le dice ahorita, no pues. ¿Qué le dijo? Nomás levantó un palo, un palito, un palito. Y dice, pues, si de que era levanté uno, ya le iba a decir a todos. Pongan su palo allá para que lo recoja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneció? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, mamá. Qué bueno. Dormimos bien a gusto. No hizo tanto frío ahora. No, anoche. ¿Ya desayunó? Sí. Ok. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿La regañaron porque se estaba mojando? ¿Sí? ¿Dónde dejó el pato? Allá. ¿Es que? ¿Dónde lo escudo? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Ah, pues ya, con eso te ganamos. No, es que nos están a los ojos dos bajos, aquí. Ya, ¿dónde vas? ¿Y, cómo están ahí? ¿Dónde vas? No, eso es el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! She's tripping out because the toilets don't flush You gotta pour the water into the bowls She's tripping out because there's no water in the sinks Yeah, there's no hot water You gotta boil the water Caminando por el Rancho La Escondida ¿Cómo te sientes, Yubitsa? No, bueno Nos hemos bañado Estamos muy cansados Porque ayer descansé más o menos El día sin dormir bien Nosotros vivimos como 2 hours 3 hours en San José Where we left Luego 4 hours en El Paso 45 minutos en una gas station Hella energy drinks Hella coffee Esperando Right here, right here, right here Aquí, aquí Ahí están los plebes, mira Acá andan, canijos Hola La maquinita Con razón, mirenlos Oye, yo Después de línea, estaba tendo De marca, estoy bonita Oye, paro Esta camisa ya si es musiquita Muchas gracias En Youtube 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 Gracias.